Otra vez, camino sin dirección Acompañado por la inmensidad de una noche fría y gris Y la luna que llena el crepúsculo Me baña en matices de nostalgia Al reflejar tu rostro Me siento tan triste, amor, tan infeliz Tan lleno de ansiedad No sé que nos separó Y cómo negarle a mi corazón Que aún te amo Que aún te extraño Los días sin ti son como a morir Te amo ¿Dónde estás? No quiero perderte No, no, no sé si piensas en mí como yo en ti Me haces tanta falta ¿Qué vale el orgullo si me siento así, si eres gran parte de mí? ¿Dónde supones que te voy a ocultar el dolor que llevo aquí? Si aún te amo Si aún te extraño ¿Qué vale el orgullo si me siento así, si eres gran parte de mí? ¿Qué vale el orgullo si me siento así, si eres gran parte de mí? ¿Qué vale el orgullo si me siento así, si eres gran parte de mí? ¿Qué vale el orgullo si me siento así, si eres gran parte de mí? ¿Qué puede hacer este abismo entre los dos? No quiero esta soledad Te quiero a ti Te quiero solo Te quiero a ti Te quiero a ti Me Aún te amo Aún te extraño Lucia, sin ti son como morir Te amo Aún te extraño Aún te extraño